La vida tiene tu nombre Para que enverganezca El miedo que acompaña Y sigue tan bonita como ayer No se despeina el almago Un pasito más Que así se vuelve Uno y otro más Mujer valiente Lo que digas sabe más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy ¡Vámonos! ¡Esa palmita! ¡Vámonos! Todas las luces del mundo Iluminan tu vereda Y cada día la llevas Con el amor más profundo Pero si la noche larga Y sientes que estás perdida Después de mi melodía Que te quiere y te acompaña Y vive tan bonita como ayer No se despeina el almago Un pasito más Que así se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que digas sabe más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Y no te sientas sola Un pasito más Que así se puede Uno y otro más Mujer valiente Mujer valiente Lo que digas sabe más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo soy Contigo soy Contigo soy